En el murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión. Ahora se viene una historia que no busca el chanto ni hacerte reír. Guau, 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 no es una historia distinta, hoy te hablaremos de un hombre común. Esta es la historia de un tipo que es muy misterioso y también cautivante. Un patrimonio de todos, leyenda urbana, un mito errante. Un hombre ya consagrado, me dice en el Colorado. Como es que están todas partes, incluso en dos lados a la misma vez. Anda de acto en acto, el frenteo de los blancos, se te aparece en el dos, en el diez, en el cinco y también en el cuatro. Cuando transmite en la misa, partido de fútbol, carrera de galgos, es como la oveja Doni, para mí que está clonado. ¡No! 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 Si bien la murga respeta la vida privada, queremos saber... Es que no surge una duda, de qué carajo la burra, que lleva en ese bolsito, producto de abono, quizá drogadura. Fueron pasando los años, y en alguien famoso ya se ha convertido. Él es un caso extraño, un colorado querido. Che, muchachos, digo, todo bien, pero ya no tiene sentido pegarle siempre al partido colorado. ¿Qué te pasa, vive? ¿Qué tenés? Es que siempre palo, palo, lo mismo, como que aburren un poco ya, de verdad. No aburren nada, porque estos carnavales hay que reírse de todo. Sí, está bien, reírse, porque reírse del más débil es bullying, y yo respeto todas las opciones, no discrimino a nadie. No sé, eras medio rarito, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Somos dos! ¿Pero por qué es rarito? ¿Sabés por qué? Porque decís una cosa, después decís la otra. Para mí que vos sos, ¿sabés? ¿Yo soy qué? Porque yo creo que vos... ¡Eh, sí! ¿Qué? ¡Vos sos! Tantos años viviendo escondido, escapando de muchos prejuicios, encerrado en mi mundo de miedo, evitando del otro sus juicios. Si tan solo por ser diferente, por mi opción yo quedé marginado, me cansé y ahora salgo del clóset. ¡Uh! ¡Lo confieso! ¡Ah! ¡Yo soy colorado! ¡Ah! No son los homosexuales, los mormones y los trans, ellos son la minoría que más sufren Uruguay. Y es tener todo el poder, hacer un grupo pequeño, volver a ser lo que fuimos, ese hoy es nuestro sueño. ¡Yupi! Despertate, pibes, despertate que estás solo, mira. ¿Despertarme de qué? Uno. Los García Pintos que no están, los Oscar Magurno que se fueron, Jorge Valle la vino a quedar. Y el turco Abdala que sigue viviendo. ¡Qué difícil es ser colorado! Fernando era el único amado. Bordaberri que ya está para el fútbol. ¡Uh! ¡Uh! Hierro López desapareció. ¡Choc, choc, 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 choc! Encima ya no puedo ir a la playa. Porque me he quedado sin mi shorty 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 short. Yo vivo en Uruguay y él está sufriendo y hay que comprenderlo, y hay que comprenderlo, y hay que comprenderlo. En estos tiempos las personas son del frente, si no del frente de seguro que son blancas y aquel que vota al partido independiente directamente le preguntan si no hay nada. Si me preguntan lo que soy, soy colorado, aunque yo asumo que no es fácil de asumir. Como una especie de pudor es lo que siento, como una especie que se está por extinguir. Olís, ¿cómo les va? Hoy les vengo a contar algo. ¿Sabían que el homus coloradus, más conocido como el colorado, es una especie de vía de extinción? Y por eso hemos creado esta campaña para salvarlo. Pero para eso, vos, vos y vos, nos van a dar una mano. Vamos, dale una mano a los colorados, hay que salvar. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Ricardo Barín. Este es un epos de Greenpeace. ¿Sabías que quedan muy pocas iguana machos en el mundo? Pero así todos, son mucho más que los votantes de la quince. Vamos, dale una mano a los colorados, hay que salvar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Natalia Oreiro. ¿Sabías que dar la teta hasta los 11 años es saludable? Y también sabías que quedan muy pocos colorados en el mundo. Por eso, si te encontrás con un colorado, dale la teta nomás. Vamos, dale una mano a los colorados, hay que salvar. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Romano. ¡A levantarse! Si ves a un colorado, ayúdalo como sea. Dale techo, dale abrigo, dale plata, lo que puedas. Menos el voto, dale todo lo que quieras. Toda la vida ensayando, hoy de nuevo carnaval, hoy de nuevo carnaval.